5, 4, 3, 2, 1. Beneficiado de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Escucha bien, recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa. Bajo copagos en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados como Receta a tu Puerta y MMM a tu Mesa. ¿Qué esperas? Únete hoy a la gran familia de MMM. 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5, 5, MMM. Caminamos juntos. Bueno, tengo en línea telefónica o por medio de Skype, tengo a Joan de León. Joan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Joan, ¿con quién tú estás ahí en tu casita? Con mi esposo, con Luis. Ese es Luis. Mira, ahí está Luis. ¿Cuánto tiempo llevan de pareja? 22 años. 22 años. Diantre, Luis, 22 años. Qué bueno. ¿Y ustedes son de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Mira, Joan, yo tengo, encuentra el rojo. Tengo hasta 200 dólares que tú podrías ganarte. Pero tienes que sacar por cada línea, encontrar el rojo. Yo tengo un montón de gente aquí, Salá. Obviamente. Empezando con Salmundí. Salmundí, yo tú no les cojo, pero tengo, el otro día les fue bien al grandote, a Finito. ¿Tú quieres que yo traiga a Finito para que te ayude? Mira, tengo a Finito y tengo a JD, nuestro locutor, que baila la semana que viene. ¿Quién tú quieres que yo traiga para acá? ¿A JD o al gran Finito? Ahí, tengo por ahí. Porque uno de ellos dos, yo lo voy a poner que ayude a la persona. Uno de los dos, que lo ayude y se podría llevar hasta 200 dólares. Me dice que está por ahí. Me dicen que tengo otra participante porque se frizó, Joan. ¿Quién tú quieres que te ayude esta noche? Finito o JD? JD. JD. Ah, pues JD, ven acá. JD, ven acá. JD, te hago una pregunta. ¿Cómo estás tú en el son de baile? Bueno, Andrea tiene mucho trabajo este fin de semana para que me enseñe a bailar. Porque la semana que viene tú vas con el gran Red Mundi. O sea, no es lo mismo. Yo estoy viendo. Es el Red Mundi infinito. Para que sepa, yo estoy viendo los videos de Adolfo para aprender esos pasos. Luis, ponme un cantito de salsa ahí. Ponme un cantito de salsa. El coaching. Dale. Llegó la ruta. El pasito, el pasito del corista, del corista. Vamos a ver. Llegó la ruta. Está bien, Pedro Conga. Tranquilo. Creo, creo, creo. Mi amor, Joan. Ponme a Joan. Joan. Sí. JD está aquí para ayudarte. ¿En dónde está la roja? Comenzamos contigo. ¿En el lado de JD, en mi lado o en el centro? En el centro. Por 20 dólares. En el centro. 3, 2, 1. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Ahora, JD, ¿en dónde está la roja? Ahora te toca a ti, papá. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? Ay, ay, ay. Voy a tratar de ayudarte, Joan. ¿En tu lado? En mi lado. 3, 2, 1. ¡Oh! Estaba en tu lado, JD. Pero le toca a Joan de León. Joan, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de JD? ¿En mi lado o en el centro? ¿En dónde está la roja? ¿En dónde está la roja? ¿En dónde está la roja? Y me está llamando. Joan. Tiene que estar pendiente a la llamada, no al televisor. Joan, baja el volumen del televisor completo. Baja el volumen. ¿Está bajito? No, no, bájalo completo, más. Porque es que se me entra acá y se me hace un lío. Bájalo completo. Escúchame. Escúchame por el teléfono. Ajá. Ajá. Joan, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en el lado de JD? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el centro? Ale, DJ, ¿en el tuyo? ¿En el mío? ¿Tres, dos, uno? ¡Sí! ¡Eso! JD, para que sepa, eso todo lo ha ganado Joan. No ha sido tú. Son de ellas, son de ellas. JD, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? Dice JD que está acá. Si no está aquí, es Sal JD. Tres, dos, uno. ¡Sal JD! Está allá. Ave María. Joan, ¿en dónde está la roja? Te toca a ti, Joan. En el lado de JD, en mi lado o en el centro. En el medio. En el centro. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa, productor? Alex, a JD lo pusiste ahí para que ayude, porque ella está acertando todos y JD. Mira, esos 60 dólares, esas tres veces, pues tres, cuatro, cinco. Todas las veces las ha ganado Joan y ninguna. JD, es tu momento de hacerlo bien. Si fallas ahora, le ganaste el campeonato mundial a Salmundí. ¡Ay, ay, ay, JD Herrera! Si no, te vamos a estar pelando toda la semana. ¡Me da rayos! ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? Si no, tenemos un nuevo campeón de Salau. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Tenemos un nuevo campeón de Salau! ¡Ay, ay, ay! Joan, te toca a ti. ¡Acá! Está en tus manos. Raymundí, te quitaron el campeonato, olvídate. Joan, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de JD? ¿En mi lado o en el centro? ¡En tu lado! ¡En mi lado! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¿Dónde estaba? Estaba allá. JD, me salaste, me salaste. ¡Ah! La verdad, la culpa es tuya, papá. Ok, JD, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? JD, te toca a ti. ¡Dale, dale! ¿Dónde está JD? ¿En el centro? En el centro. ¡J.D., no has pegado ninguna! Olvídate de Moisés, olvídate de Jaycee, olvídate de Raymundí, olvídate de Adolfo. Tú eres el campeón mundial de la Salazón. El campeón de campeones. Si no está la roja aquí, tú eres el campeón de la Salazón y Joan no le está bueno esto. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, Dios! ¡La libré! ¡La libró! ¡La libró! ¡La libró, por fin! Joan, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de JD? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el lado de JD? ¿En el lado de JD? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Bueno, Joan, ponme a Joan ahí. Joan, escúchame. Tú te has ganado hasta ahora 20, 40, 60, 80 dólares. Tú quieres jugarlo todo, pero si juegas por todo o nada, si pierdes, si pierdes, lo pierdes todo. Pero si no, podemos jugar por 20 pesitos ahora y lo dejamos así y tienes esto asegura, los 80 pesos. ¿Qué tú quieres hacer, mi amor? ¿Qué tú quieres hacer, mi amor? ¿Por 20 pesitos? ¿Por 20 pesitos? O sea, que tienes 20, 40, 60, 80 y por 20 pesitos serían 100. Ok. Joan, ¿en dónde está la roja? Por 20 dólares para que te lleves 100. ¿En el lado de JD, en mi lado o en el centro? ¿Dónde, Joan? En el centro. ¿En el lado de JD, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? JD, tu última oportunidad. ¿Dónde está la roja para que tú estás metida de pata que has hecho aquí? Ella dijo en el centro. ¿En dónde está la roja para ayudarla? ¿Allá o acá? En el tuyo, en el tuyo. En el mío. Muy bien. Sal, JD. Ay, Dios mío. Joan, tú dijiste en el centro. Tres, dos, uno. ¡Oh! Todavía te queda la oportunidad de JD. JD, arregla esto. Tú dijiste que está aquí. Por los 20 dólares. Tres, dos, uno. ¡Sí! Te llevaste 100 dólares. Joan, mucha felicidad. Vamos a una pausa. Esto Puerto Rico gana. Ya lo lleve. Está bien salado. Está bien salado. ¡Vamos a una pausa. ¡Ay, Dios mío! Ha, ha, ha. Gracias.